Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a comentar las opciones que tienes para conseguir un segundo pasaporte. ¡Vamos allá! Si es tu primera vez en el canal, como siempre, invitarte a suscribirte, darle un fuertísimo like, me ayudas mucho a seguir haciendo vídeos. Y te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para estrategias bastante avanzadas que te diría que son de las mejores opciones que existen. Pues bien, como he ido comentando, este de conseguir otro pasaporte es algo que deberías de tener en tu lista de prioridades, ya que cada vez más los países se están poniendo en la lista de cosas pendientes, de empezar a plantear tributación por pasaporte. Lo estamos viendo allá, por ejemplo, en Francia, que está al lado de España. Alemania se ha hablado varias veces. Como he ido diciendo, pues hay otros países que tal vez no sabías que están haciendo tributación por pasaporte, como Hungría. Es bastante dramático si no te proteges, ya que España siempre es súper agresivo en estas cosas. Y bueno, pues introduciendo un poco esa necesidad de conseguir el pasaporte, vamos a ver qué opciones tienes, por ejemplo, si solo tienes el español. Primero de todo, de los más fáciles que te puedes llegar a plantear es si por casualidad tienes a nivel de ancestros algún tipo de origen de fuera de España. Estos son como los que más rápidos puedes tener. Y entonces hay burocracia y costes legislativos para tramitarlo y todo. Entonces sería como la vía más rápida y más práctica. La segunda sería si estás planteando cambios de residencia, si en el lugar donde te vas a ir te encaja el tema de conseguir pasaporte en ese país. Normalmente te hará falta una estancia real, no solo de mantener una residencia sobre papel, sino de haber pasado ciertos días. Algunas veces nadie tampoco te asegura que te lo den. A veces va ligado con test de lenguaje o de la historia del país. Pero, por ejemplo, en lugares de Latinoamérica puede ser planteable, por ejemplo en Panamá al cabo de cinco años, aunque como digo, nadie te asegura que te lo den. Paraguay puedes aplicarlo en tres años, pero no me acaba de gustar, ya que sobre su teórica no te dejan compatibilizarlo en otra nacionalidad. No me la jugaría. También hay formas de acelerar la obtención de pasaporte en otro país. Si estás casado con una persona nacional de ese país, por ejemplo en Brasil eso con un año lo tendrías. Hay opciones también por ahí si es algo que te podría encajar. Y eres como algo rápido y no tener que tener ese tiempo invertido en el país. Ahí es donde entran mucho los CBI, los Citizenship by Investment, es decir, pues nacionalidad por la inversión. Ahí es donde siempre han despuntado mucho los del Caribe, que justamente ahora en julio han hecho como un pacto que obligan todos a mínimo una inversión de 200.000 dólares para que lo den. Ya que antes había como competencia entre ellos, que si el de Dominica o el de Sankitraníguez hacía una promoción temporal de bajarlo a 150.000 dólares o cosas así, que decía como que fuera competencia deslayable, decía. Así que si estás interesado en pasaportes del Caribe, sí que te diría que el de San Lucia es como ahora mismo el mejor deal que está al caer de que esté también esta firma de que es el que queda de todos los países del Caribe para que sea mínimo de 200.000 dólares. Todavía tiene acceso a todo el espacio Schengen, que algunos del Caribe ha caído. Nadie te asegura que seguirá así, o sea, podría ser como un backup mientras consigues otro pasaporte si por ejemplo España empieza a tributar por nacionalidad. Altamente probable que lo veamos en pocos años. Así que bueno, se te puede tramitar remotamente en cuestión de pocos meses. Así que como digo, si estás interesado en opciones del Caribe, pues es una cosa que te podemos ayudar. Después tendríamos como otro interesante el de Turquía, que probablemente lo dicen como que es como una inversión, pero es una inversión por pasaporte, que probablemente pues en vivienda, ahora juraría que está en medio millón de euros casi, es que ha ido oscilando, o sea, de 0 a 1 millón, después bajó a 200 y pico mil, va oscilando también su moneda está loca, que tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, es el servicio militar, que no es para ti, pero si tuvieras hijos, pues sí que se le traspasaría al hijo. Así que es un downside que tienes que considerar. Otro de los famosos de pasaporte por inversión sería el de Malta, que también te diría que tiene los días contados por presión de la Unión Europea, y está alrededor de un millón, un millón doscientos mil, en cuanto a una parte en vivienda, una parte en donación, es también costes siempre burocráticos que se te añade encima de todas estas aplicaciones, pero podría ser un backup de pasaporte europeo no agresivo, o con mucha menos probabilidad que te metan este tipo de consecuencias que estoy diciendo, de pasaportes occidentales tipo España, Francia y tal, aunque sigues teniendo el riesgo de Unión Europea. Entiendo por eso, especialmente si no tienes todavía pasaporte europeo, que aunque tal vez consigas pasaporte que no tiene acceso a espacios Schengen, pues también lo puedes compaginar con Golden Visas, por ejemplo, de algún país, o un permiso de residencia que consigas en algún país, pues para poder también tener acceso por esa vía, e igualmente pues tener otro pasaporte. Como otras opciones de pasaporte por inversión, en mi opinión no son muy atractivas, por ejemplo, el de Vanuatu, que está por ahí Oceanía, tiene muy mala reputación porque es como que no hacían bien los KYC, había gente que había aprovechado como para cambiar nombre y tal, está súper baneado, no te lo recomiendo, es más barato. En Egipto podrías llegar a plantear, pero no es tampoco de lo mejor en cuanto a bancos y tal. Otro pasaporte por inversión que se está poniendo de moda es el de El Salvador, que se puede pues pagar en Bitcoin, es un millón, rango de mal que puedes valorar si te encaja, es algo nuevo y tampoco es que estén habiendo muchos testimonios, tienen que ir viendo pues cómo va sucediendo, también le han dicho que lo irán limitando, así que parece como algo bastante puntual. En cuanto a esto de la naturalización o pasaporte, pues al haber estado un tiempo residiendo, uno de los que existen con bastante posibilidad de conseguirlos sin pasar días es el de Armenia. A fecha de hoy solo te obligan pues a haber mantenido un permiso de residencia durante tres años y este permiso de residencia pues podría ser el temporal, porque no está escrito pues en la legislación pues que debe de ser como el indefinido y hay bastante gente pues que le está aplicando esto como backup, hay un permiso de residencia, a veces lo compaginas con abrir cuenta bancaria, por ejemplo. El problema está en que cuando pasan tres años y aplicas a la naturalización, es decir, a conseguir pasaporte, te obligan a hacer un examen que es de la Constitución, que bueno, hay gente que se lo memoriza como es el alfabeto para poder responder que siempre son las mismas preguntas a fecha de hoy, pero nadie te garantiza que esto no cambie, que te hagan como más ya preguntas orales, donde se sabe es armenio, se ya se puede complicar infinito y te diría que bueno, puede ser como un brindes al sol a ver si hay suerte y se mantiene así, pero seguramente se complicará. Y bien, por último, lo que te decía de las mejores estrategias pues para conseguir pasaporte, te diría que es lo que se llama la nacionalidad por excepción. Básicamente cuando el gobierno, pues por prestaciones excepcionales que haces tú hacia el país, pues te dan ese pasaporte. Eso muchas veces lo puedes conseguir pues haciendo pues empresa local, empleando pues a veces pues cinco personas, lo que se requiere por ejemplo en Serbia, y ahí pues si haces algún tipo de negocio que pueda ser pues con beneficio para la sociedad seria, a veces pues algo de que puedas mirar pues qué le falta en el marketplace de algún sector. Puede ser pues uno de los argumentos que te permita conseguir pues el pasaporte express en cosa de seis meses, un año. Eso lo puedes plantear en México si tienes pasaporte español también, pues desde las nacionalidades como que también permite pues este tipo de procesos más express. Sería que es de los dos que tendrías que tener más en mente, Serbia y México como de las mejores opciones. Serbia por suerte a nivel de la población local no es muy fan a que debe entrar en la Unión Europea, así que algo que también tiene problema territorial, es algo que la Unión Europea tampoco, hasta que eso no se resuelva seguramente, pues tampoco querrá que entre, así que tiene pinta que seguirá así un tiempo. Puedes plantearlo, de verdad que es, te diría, de las mejores opciones y no muy famosa todavía, te podemos ayudar en el proceso. Como comento, en lugares especialmente tipo México te interesa no tener que estar más de los 183 días para ir consiguiendo la nacionalidad, porque entonces te conviertes en residente fiscal del país y te aplica la normativa local, que es horrible. O sea, una cosa es que ahí todo el mundo va a dar y no paga, pero si quieres hacerlo legal, pues es bastante horrible. Como otra opción, pero que 99% seguro pues que no te plantearás, es Austria, que también puntualmente o no vendido como pasaporte por inversión, también por unos 3 millones de inversión en el país, pues también puedes llegar a conseguir tema de pasaporte local, aunque a nivel impuesto y todo tampoco te interesaría. Así que bueno, un poco de barrido de las distintas opciones que puedes llegar a plantearte. En mi formación online pues estoy poniendo más contenido de cada uno al detalle para si te interesa pues ver qué te encajaría más. Pongo el link en la descripción por si te puede interesar. También podemos discutirlo uno a uno en llamadas. Dejo el link también en la etiqueta de la descripción. También en los comentarios pues invitarte a poner dudas o cualquier sugerencia de nuevo vídeo. Espero verte en el siguiente. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!